Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en su canal de YouTube, mi nombre es Rommel y esta vez no sabes la cosa que nos ha llegado Se trata del nuevo Moto H20 Lite que Motorola nos ha enviado y que se convierte en PC ¿Qué trae la cajita? No olvides darle like, comenta y ahora si, vamos con el unboxing Bien, ya tenemos la caja del Moto H20 Lite de Motorola, el dispositivo hermano menor del 20H y que trae características que hay que resaltar y algunas son bastante similares En la caja no encontramos más que el nombre, mientras que en la zona trasera algunas especificaciones como que viene con los servicios de Google, batería de larga duración, entre otros Al abrir la caja lo que nos encontramos en primer lugar es con el celular que viene en un case de silicona con bordes algo opacos pero que sirve específicamente para proteger el equipo desde el primer día de uso El dispositivo que nos ha tocado evaluar es en color negro aunque suele ser un poco azulino Destaca por tener una pantalla de 6.7 pulgadas También contamos con los botones de volumen, el decrector de huella, la ranura para la nanoSIM y microSD El puerto USB tipo C, el jack para tus audífonos y este módulo de cámaras trasero en cuadrado Encabezado por un lente de 108 megapíxeles, el macro de 16 megapíxeles y el de profundidad de 2 megapíxeles En la caja también tenemos los manuales de uso, guía rápida, el cable de transferencia de archivos y la carga rápida o el enchufe de carga rápida que te permitirá tener batería en menos minutos El celular viene con una display OLED también bien iluminada con resolución Full HD Plus Pero a ello se le añade la tasa de refresco de los 90 Hz De igual forma en el interior encontramos Android 11 actualizable a Android 12 prontito Con 8 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento interno y un procesador Dimensity 725 GB Por lo que tenemos la última conexión de datos También lleva una cámara frontal de 82 ms que se desentuado en un pequeño edificio en un vídeo concerto con IP52 Es decir, no asistente a algún grupo de límites No es que lo sumerda a la serie de IP68 El final llega con unidad de 120 x 76 x 8.25 mm Mucho es hecho completamente de plástico de un vídeo que le da una cierta versatilidad y elegancia Eso es todo lo que trae el Moto H20 Lite de Motorola Yo estaré probando el dispositivo en algunas semanas Y si te gustó esta información y unboxing, dale manito arriba Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita Para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima